Dios, hoy pude comprender Que la victoria va a recibir Solo aquel que vence las luchas Dios, grandes pruebas estoy pasando Mas confieso que estoy luchando Con las almas que el Señor me dio Dios, sé que recibiré la victoria Ya está llegando la hora Que esta prueba llegue a su fin Yo, pertenezco a un pueblo escogido Que va a vivir en el paraíso Que Dios preparó allí Dios, más una vez yo te agradezco Valió la pena pagar el precio Y recibir esta victoria Dios, tu amor es todo para mí Sé que tú eres principio y fin Eres Señor y Rey de gloria Dios, tus promesas nunca fallaron Las bendiciones a mí llegaron En el momento exacto recibí Dios, sé que no hay mucho tiempo De vivir aquí En breve para la gloria Vamos a subir Y allí reinar contigo eternamente Dios, sé que recibiré la victoria Ya está llegando la hora Que esta prueba llegue a su fin Yo, pertenezco a un pueblo escogido Que va a vivir en el paraíso Que Dios preparó allí Dios, más una vez yo te agradezco Valió la pena pagar el precio Y recibir esta victoria Dios, tu amor es todo para mí Sé que tú eres principio y fin Eres Señor y Rey de gloria Dios, tus promesas nunca fallaron Las bendiciones a mí llegaron En el momento exacto recibí Dios, sé que no hay mucho tiempo De vivir aquí En breve para la gloria Vamos a subir Y allí reinar contigo eternamente Dios, sé que no hay mucho tiempo De vivir aquí En breve para la gloria Vamos a subir Y allí reinar contigo eternamente Y allí reinar contigo eternamente Y allí reinar contigo eternamente Y allí reinar contigo eternamente